Hermanos jamoteros, ¿cómo están? Antes de comenzar, te recomiendo que te suscribas, ya que a los 8500 daremos otro jersey retro, y a los 10.000 un jersey marca Umbro. Dale like a los videos y comenta para participar. Sin nada más que decir, ¡comenzamos! El equipo de la franja se enfrenta en su duelo de la jornada 3 ante las Águilas de la América. El equipo local se ubica en la posición número 7 con tan solo 4 puntos, mientras que la franja en la 14 con tan solo 1 punto. La franja en su último duelo perdió 2 a 0 ante Chivas, mientras que las Águilas ganaron 2 a 1 ante el Necaxa. En su último duelo en cancha de la Azteca, las Águilas se llevaron el triunfo con un marcador de 2 goles a 0. América contra Puebla, día de mañana 7 de la tarde por el canante de las Estrellas. Previo a este duelo, Larcamón en conferencia de prensa comentó que sí se busca un refuerzo más. En el caso de Dieter Villalpando, estará a prueba con la franja dos semanas y se decidirá si se queda o no. Daniel Aguilar es baja para todo este torneo, ya que sufrió una lesión en la rodilla izquierda y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Reaparecerá hasta el próximo año. Fernando Beltrán no llega a la franja, ya que fue desmentido por el mismo Larcamón. Marco Fabián estaría en la mirada de la franja para hacer su último refuerzo. Pablo Parra estaría en duda para el duelo del sábado, ya que presenta ligeras molestias. Y bueno hermanos camoteros, hasta aquí el video de hoy. Muchísimas gracias por verlo, suscribirte, comentar y dejar tu me gusta. Nos vemos en el siguiente video hermanos camoteros.